¿Qué le parece, Presidente? ¿Qué opinión tiene respecto a la entrega de estos vales que es una flagrante violación? No es fraude, electoral, fraude. Se están entregando principalmente en León. Y hay que denunciarlo. Nosotros lo vamos a enviar a la Fiscalía Electoral. Porque queremos que esto se investigue, se castigue, porque es delito electoral. Y que haya democracia, que el voto sea libre, secreto, elecciones limpias, libres, ya, basta de fraude.